¡Oh! Volvimos, volvimos con el último bloque de Buscando la Voz de Banda Nueva Generación. Ya estamos con todos los participantes, con David Bailando, el jurado que le pone onda. ¿Quién será el eliminado en esta instancia? Claro que sí, ya estamos de nuevo. Último bloque, último bloque. Y la verdad, locutor, yo no quisiera estar allá en aquel rincón, en aquel rincón donde se cocina todo, donde la gente mala, la gente buena, la gente más o menos está ahí. La fábrica de artistas. Exactamente, ahí están. Como el angelito malo, el angelito el diablito y así están ahí. Y están camuflados, ¿viste? Porque vos no sabés quién es el diablito de Naro. Yo antes de ir allá, antes de irnos al veredicto del jurado, yo quiero mencionar algo que no lo dijimos en todo el programa. A ver. Hoy, parte de la banda, y viene como músico invitado, alguien que ha sido uno de los creadores de los juveniles Panda, que es Luchito Vázquez, José Luis Vázquez, que está del otro lado, fuerte el aplauso. ¡Gracias, Luchito! Tenía que tener un reemplazo, levante la mano así la cámara lo identifica. Tenía que tener un reemplazo el Rudo Vázquez que está de jurado, entonces, ¿a quién llamamos? Al que sabe. ¡Claro! Al que sabe la familia, que es Luchito Vázquez. Gracias por estar. Él es parte de los fundadores de los juveniles Panda, de toda esa hermosa historia. Y hoy está y apoya este proyecto, obviamente, al 100. Bueno, digo, vamos a ir al veredicto. Primero recordarles a la gente, ya saben. De esta edición salen cuatro. El lunes, el lunes, a primera hora, por todas las redes que ya dijo el locutor, el link para que votes a tu favorito. De los cuatro, pasan tres a la próxima ronda. Así que empezamos a tener participación del jurado, perdón, del público. Empezamos ya en la etapa donde el público puede elegir a su cantante favorito y todos los cantantes van a tener que hacer la movida por las redes, que también influye. Tiene que ponerse... Influye para mover las redes y pasar. Vamos directamente porque ya me dicen, redondeá, vamos, apurate. Entonces vamos a ir al primer participante de los cuatro que vamos a elegir en este cuarto programa. Bien, chicos, quiero que sepan que en serio fue muy difícil. En serio que fue muy difícil. Quiero felicitarlos yo de mi parte a todos y agradecerles por haber participado. Bueno, Pioli, por favor. Redoblantes. Redoblantes. En vivo, vamos. Redoblantes. Ahí estamos. Bueno, el primer participante que sigue entonces para la próxima ronda es el señor Jesús Antonio Díaz. Fuerte el aplauso, Jesús Antonio Díaz. Así, sin suspenso de una. Así. Se suba a la familia. Como están, vamos, 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 vamos. El famoso palo y a la bolsa. Claro, y esto como es con banda en vivo, ya vamos, 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 vamos. Entonces vamos, vamos, vamos al segundo participante. A ver, Ivana. El segundo, a ver, yo quiero, a ver, bongo. Ah, puede pedir instrumentos. Ah, que Jairo también haga. Tocame el arpa. Vamos. Arpa no hay. Pero hay bongo, suspenso de bongo, por favor. Oh, no, no, con más onda. Dale, dale, dale. Aquí me inflato el bongo. No, pero antes de eso, yo también quiero felicitar a los chicos. De verdad estoy muy contenta, bueno, los momentos que estuvimos viviendo. Pedirles que sigan adelante, más allá del resultado, más allá de todo lo que les vamos a decir ahora. Sigan adelante con la música, esto recién comienza, así que tienen un camino por delante de seguir, siempre se sigue aprendiendo. Así que felicidades por llegar hasta acá. Bueno, el siguiente participante que pasa esta instancia, ahora sí suspenso. Uy, ahí está. Es Gabriel Cruz. Vamos, Gabriel. Está pasando a la próxima etapa. Claro que sí. El abrazo con sus compañeros, el saludo con David, con todo el jurado, que se suma a los cuatro participantes que van a pasar a la siguiente instancia. Y así pasamos al tercero de los cuatro que van a pasar a la próxima etapa. Qué difícil ese post. Usted dirá. Re difícil. Que lo fruto. Menos mal que es la primera y última vez que hago esto. No, no. Es muy difícil. La calidad. La calidad. Ya es curado estable usted. La calidad de los chicos, las ganas que tienen los chicos. Es muy difícil. Muy difícil. Para mí es muy difícil en serio. No llores. Bueno, el próximo elegido. Tensión y suspenso. Agustín el karate. Agustín el karate. Vamos, Agustín. Aquí está. Vamos, Agustín. Se suma. Pasa, Agustín. Pasa la siguiente ronda, Agustín el karate. El saludo con el jurado, el abrazo con todos. Ahí estamos. Y nos queda uno más. Uno más que va a pasar a ser parte de lo que el lunes inicia, que es la elección del público. El público que va a tener que entrar al link, votar a su participante favorito de los cuatro que van a quedar hoy. Y ese voto, yo quiero que sepan, es único. Hay una identificación del celular y del IP de la computadora. O sea que no se puede votar varias veces. No van a poder hacer trampa. No puede hacer trampa. Yo entro desde mi celular, voto una vez. Entro desde la computadora, voto una vez. Y pare de contar, locutor. Ya está. Así que si usted está pensando en votar 10, 15, 20 veces. Voy a comprar 10 celulares. No se puede. Vamos con el jurado a contarles a todo el público quién es el cuarto y último participante que pasa a la instancia de la votación del público. ¡Ay, qué difícil! ¡Tambores! Ahí está. Bueno, el siguiente participante es el señor Fabián y el señor Facundo Martínez. ¡Fuerte los aplausos! ¡Pasa los meses a la última instancia! La doble F van a pasar. Solo resta felicitarlos a todos. Como todo concurso tiene siempre ese lado, si se quiere, amargo de lo que no se puede avanzar. Pero la felicitación es para todos. Lo dijo Ivana. Este camino es largo. Hay que continuar. Es el día a día. Es el esfuerzo. Es el compromiso. Por sobre todas las cosas. Porque cuando se hace con amor y con compromiso, en algún momento se te da. Así que yo quiero que nos vamos cantando. Hemos venido cantando. Hemos venido a cantar. A buscar la voz de Panda Nueva Generación. Vamos a continuar. No te olvides. A partir de este lunes, el link para que votes a tu participante favorito. De los cuatro, pasan tres. De eso te vas a enterar el próximo programa. Así que a partir del lunes, en todas nuestras redes, encontrás el link. Vota a tu participante favorito para que esta historia continúe. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, a partir de las 22 horas, por la pantalla de esta casa. De esta nuestra casa. De esta tu casa. Multivisión Federal para todo el país. Nos vamos cantando. Esto dice... Arriba, mi gente. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Sigue recto, que sigue. No quiero saber de ti. No quiero volverte a ver. No quiero saber de ti. Jamás, jamás. El amor que yo te di. Nunca nadie te dará. Nunca nadie te dará. Jamás, jamás. older. Como dicen en casa. ¿Y no quiero saber? No, nunca nadie te dará. Más fuerte. No, nunca nadie te dará. ¡Más fuerte! No, nunca nadie te dará. Jamás, jamás. Jamás, jamás. ¡Muchas gracias! Nunca nadie te dará. Nunca nadie te dará. ¿Nunca nadie te dará. Nunca más Jamás Jamás Chau, 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 chau Te seguimos buscando a vos La voz de Pauta Nueva Generación Fuerte los aplausos ¡Bravo!